Desde un principio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pugnó por una renegociación del Tratado de Liber Comercio con México. Una y otra vez repitió que solo los mexicanos éramos los ganadores al contabilizar una balanza comercial anual a favor superior a los 60 mil millones de dólares. La principal industria que generaba el desequilibrio, a juicio de Trump, era la industria automotriz y se dedicó a golpearla una y otra vez, al grado de obligar a Ford a cancelar una planta en San Luis Potosí con el 30% de avance de obra física. Es por eso que desde el principio de las negociaciones del T-MEC, la industria automotriz en México fue el eje de las discusiones. Se aumentó hasta 72% el nivel de contenido regional y se obligó a que fueran vehículos con beneficios del T-MEC aquellos en donde se pagaban salarios de 16 dólares la hora en más del 50% de composición. El resultado, ausencia de proyectos de inversión de gran escala del sector automotriz aquí en México.